Casa Cúbica es un lugar ubicado en el antiguo pluralileo que abrirá sus puertas a la comunidad ofertando procesos formativos y pedagógicos que fomentarían el crecimiento educativo y cultural del municipio. Casa Cúbica es un lugar, un espacio cultural y académico que gestamos en el municipio de Guarne para que dentro de nuestra casa se gesten procesos de trabajo colaborativo entre diferentes entidades que trabajan por la educación. Esta casa empezaría a operar desde el mes de febrero y estos serían los procesos que se estarían ofertando para motivar a la comunidad a ser parte de este nuevo espacio de aprendizaje. Casa Cúbica en febrero comienza a ofertar unos procesos educativos como astronomía, proceso de origami geométrico, tenemos algunos relacionados con lectura, escritura y oralidad y otros procesos que van a ir de la mano de algunas alternativas educativas y pedagógicas que se vienen gestando en el municipio y a nivel como departamental. Uno de los particulares cursos que se desarrollarán en este lugar sin duda es la astronomía, una materia poco común en nuestra comunidad pero la cual genera mucha expectativa ya que brinda la oportunidad de conocer más acerca de la conexión que hay entre el universo y los seres humanos. Bueno, aquí dentro de las ofertas de la Casa Cúbica aquí en el municipio de Guarne durante el próximo mes de febrero vamos a iniciar unos cursos de astronomía, astronomía para niños y para adultos. ¿En qué sentido? En cómo iniciar a la comunidad porque nos hemos dado cuenta por algunos eventos que hemos hecho desde otros lugares del municipio, por ejemplo el parque educativo, que hay mucha gente que le interesa el tema de la astronomía, que le gusta, el municipio tiene muy buenos cielos en algunas épocas del año, entonces es un lugar donde incluso gente de Medellín, conocidos míos de Medellín, vienen a Guarne a aprender astronomía. Entonces, debido a eso, pues, hemos creado la oferta de cursos de astronomía para que la gente se inicie en este tema, aprendamos de este tema, tanto jóvenes, adultos como niños, en un tema que llama mucho la atención ya que a veces miramos el cielo, el cielo estrella y nos gustaría saber qué vemos, qué aprendemos. Entonces, ¿qué vamos a aprender en el curso? Eso, qué hay en el cielo, cómo reconocer las estrellas, cómo reconocer un planeta. Incluso si algún día usted quiere comprar un telescopio, un binocular, ¿qué necesita saber para comprar un telescopio? ¿Cuáles son los mejores lugares para observar? Y todo ese tipo de cosas que nos pueden llamar del universo, de las entradas del universo.